Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy voy a probar mis dulces favoritos de pastelería. ¡Dentro vídeo! Hoy estoy en Madrid, en el barrio del Retiro, y he venido a visitar la pastelería Los Canasteros. He estado echando un ojo y aquí tienen todos mis dulces favoritos, así que voy a darme un buen homenaje. Dentro me espera Nico, que trabaja aquí y además es un suscriptor del canal. Voy a conocerle. ¡Hombre, muy buenas! ¿Nico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Muchas gracias. Pues nada, después de estar unos días hablando por WhatsApp y viendo las fotos que me ha mandado de todos los dulces que tienen, pues vengo aquí ya muy sugestionado. Una de las cosas que me ha estado contando Nico es que esta es una pastelería familiar. Cuéntame Nico, ¿cuánto tiempo lleva esta pastelería abierta? Pues llevamos en torno a casi los 15 años ya abiertos. ¿15 años? Sí. ¿Pero tu familia antes tenía pastelerías o fue una cosa que dijeron, vamos a ver una pastelería? Sí, sí, siempre se han dedicado a ello y le gusta mucho el tema de la pastelería, le ha gustado un montón. O sea que este es un negocio de tradición familiar. O sea, precisamente las cosas que más me gustan, las familias que tienen una tradición, que tienen una trayectoria y que se dedican a hacer cosas caseras. Aquí tenéis unas cuantas cosas que elaboráis íntegramente aquí. Una de ellas son los croissants, por ejemplo, que a mí me pierdan. Sí. Pero de todo lo que hacéis aquí, ¿qué es lo que a ti más te gusta? A mí las palmeritas de chocolate y las torrijas me matan, son algo que no me he perdido. Pues nada, palmeritas de chocolate y torrijas que tengo que probar. En fin, Nico, aquí está entrando y saliendo gente todo el rato, te voy a dejar que sigas trabajando y voy a probar un poco los dulces que tenéis. Muy bien, encantado. Encantado y muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Pues ya habéis visto dónde estoy, en un sitio con ambiente familiar, obrador familiar, trabajan los padres, trabaja el hijo y hacen cosas caseras. Las voy a probar todas y entre ellas me han hablado de las torrijas, de las palmeritas, pues bueno, eso lo tengo que probar sí o sí. Tienen un montón de cosas que me encantan de toda la vida. Tienen barquillos, tienen pestiños, tienen rosquillas de la abuela, tienen toda clase de pastas de té y tienen también un mostrador en el que se encuentran mis delicatessen favoritas. Las torrijas, los croissants, las palmeritas de chocolate que nos ha dicho, tienen también donuts, tienen también una sección con pastelitos, que los pastelitos de la pastelería, por favor, anda que no habré comido yo pastelitos en toda clase de celebraciones, ya sea, no sé, pues un cumpleaños o un aniversario o cualquier cosa. Son cosas que llevo probando toda la vida y que curiosamente no había grabado todavía para el canal. Así que hoy voy a hacer un compendio de todas las cosas que me gustan de las pastelerías aquí con vosotros, no te lo pierdas. Pues voy a empezar por la parte salada. Bueno, empezamos con el saladito de sobrasada. A mí la sobrasada me encanta. Qué rica está esta sobrasada, qué fuerte. Pues nada, empezamos desde arriba, qué rico. Como siempre, al final del vídeo te voy a decir qué es lo que más me gusta. Voy a hacer un top 3, aunque hoy tengo tanta variedad que no sé si voy a hacer un top 3 o un top 5. Continúo con otro saladito de atún con tomate. Es una mezcla estupenda, tanto con el atún de conserva como con el atún fresco. El atún con tomate siempre está riquísimo. Buenísimo. Y el último tipo de saladito que hay es el de paté. Son tres mezclas buenísimas, aunque yo tengo una debilidad muy grande con la sobrasada. De los saladitos pequeñitos ya os anticipo que el que más me ha gustado es el de sobrasada. Otra cosa que tienen en muchas pastelerías de Madrid son las empanadas. Realmente en España esto le hubiéramos llamado en su día empanadilla, pero claro, es muy grande como para llamarse empanadilla. Yo sé que en Latinoamérica esto sí o sí se llama empanada. Aquí a lo que normalmente llamamos empanada es a un rectángulo bastante grande con una masa que en muchos casos es hojaldrada, en otros casos es masa de pan, que de ahí viene el nombre empanada. Y bueno, son unas empanadas horneadas, también se pueden hacer fritas. Y en este caso voy a empezar con una empanada de carne. A mí con las empanadas, las grandes, ¿eh? Y con estas más pequeñas me pasa lo mismo que con la pizza, que creo que el borde no forma parte de la empanada. Me gusta lo blandito, lo suavecito. Y bueno, pues la he recortado un poco aquí con el permiso de Nico. Tiene una muy buena proporción de carne y está muy bien sazonada. No está nada salada, está como un pequeño guiso de carne picada. Yo con esto me pongo y no puedo parar, o sea, es un vicio. Continuamos con el siguiente tipo de empanada, que es la empanada de atún. Voy a hacer lo mismo, le voy a retirar un poquito el borde. Yo el atún con tomate lo he tomado montones de veces, en bocadillos, en sándwich, y en las empanadas es un clásico. De hecho, de las dos empanadas que hay, me quedo con esta pero de cabeza. Yo le voy a pedir a los inventores que inventen empanadas sin borde y pizza sin borde, porque es que lo de dentro es tan, 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 tan delicioso. Voy a terminar la parte salada con esto que aquí llaman voltini, que es como un pequeño hojaldre relleno de mozzarella y tomate. Pues creo que también tiene orégano, es como una pizza, ¡qué rico! Está súper blandita la masa, tiene una muy buena cantidad de relleno. Muchas veces me he encontrado con bollos que tenían demasiado pan, demasiada masa. Este está muy equilibrado y no tiene bordes de nada, esto sí que me lo voy a tragar entero. Me comería otro de estos, ¿eh? Pero sin dudarlo. Lo que pasa es que tengo aquí delante, que no lo estáis viendo, todo el surtido de cosas que quiero probar y me puede dar algo, pero vamos. Aquí en la bandeja me han puesto otro de estos de paté y claro, no lo puedo dejar ahí, pero les voy a decir que me den otro saladito de sobrasada, porque de momento, de lo que he probado, la sobrasada... Tengo a Nikwai súper atento y nada, que haya venido con el de sobrasada, aquí a dos manos. Ahora me enfrento a un dilema y es que no sé por dónde empezar. Tengo una torrija, tengo croissants, donuts, una bandeja de pasteles, barquillos, perronillas... ¡Jo! No sé por dónde empezar. Sé que si empiezo por lo que más me va a gustar, va a ser un problema, porque luego igual todo lo demás lo noto menos rico. Si empiezo por lo que creo que menos me va a gustar, pues no sé de dónde elegir, porque creo que todo me va a gustar un montón. Venga, voy a elegir algo, que esto era el rey del recreo en el colegio, y la estrella del cole, sin ningún lugar a dudas, siempre fue el donut. Esto era la estrella del recreo, o sea, nos los comíamos uno detrás de otro. ¡Qué bueno! No puedo ni hablar, porque es que es el... Yo sé que los donuts en otros países los llamáis donuts, pues bueno, es lo mismo, que luego sé que en el comentario mucha gente me dice... Y que no se dice donuts, se dice donuts, pues depende. Aquí en España los llamamos donuts. De hecho, la marca, digamos, más famosa es donut, marca donut, donut, marca donut. Luego están los donuts de pastelería, como este. El donut estaba buenísimo, era el de azúcar. Voy ahora con el de chocolate. Pero os quiero formular una pregunta. Cuando estabais en el colegio, en el recreo, ¿cuál era el postre estrella? ¿Cuál era el dulce que más os ponían vuestras madres para tomar en el descanso? He dicho que iba a empezar por lo que menos me gusta, pero ya veis que es que es imposible, porque todo me súper gusta. Voy en Caleliente. Bueno, en este caso, por goleada, me ha gustado mucho más el donut de azúcar. Mucho más blandito, más tierno, el glaseado está estupendo, ha ganado el de azúcar. En mi época, surgieron muchos postres, muchos dulces, algunos de ellos creados en ese momento, otros importados, que tenían la finalidad de llamarnos la atención así a la gente más joven. Y una cosa que triunfó un montón fueron los Twix. Los Twix, que creo que ahora eso se sigue vendiendo, ya no estoy seguro, que son dos barritas de chocolate. Y nada, pues la broma estaba en hacer un Twix, que el anuncio se hacía así. No sé si os acordáis alguno de vosotros. Pues nada, yo me voy a hacer un Twix, que por eso os lo he contado, pero de barquillos. Y son barquillos rellenos de crema. Esto hay dos maneras de comerse. Hay una que es más laboriosa, pero que hace que esté todo más bueno, que es quitar la tapita y tomarlo de dentro. Que no sé por qué esta crema, a mí me da que es lo mejor del barquillo. El barquillo está bueno, pero es que la crema... Luego, ya después salió esto de la Oreo, la única galleta con modo de empleo, ¿no? Veje que la abrías y la lamías. Al principio yo los veía siempre solo de dos, como de dos pisos. Este tiene tres capas de crema, o sea, tres pisos. Nada, voy con el segundo, voy a caer dos. Esto también está buenísimo mojándolo en el Colacao. O mojándolo en el Nesquik. Ahí era la gran competencia que había y creo que hoy sigue existiendo, ¿no? Colacao, Nesquik. A mí me gustaba más el Nesquik, porque ya venía ahí con el azúcar puesto. Y oye, curiosamente creo que llevo más de 20 años sin tomar ni Colacao ni Nesquik, pero de pequeño me hinchaba. Bueno, quiero probar ya lo más típico, lo más pedido aquí en los canasteros, las palmeras de chocolate. En este caso he cogido la pequeña, la palmerita. Dice que es una de las cosas que más venden y que tienen distribución incluso de palmeritas a distintos pueblos y a algunos sitios donde se las piden. Es la especialidad de la casa, vaya. Ojo, no me extraña. Y es que tiene el corazón relleno de nata. Es un 10. Algunas cosas de la repostería siempre han creado controversia. Una de ellas, por ejemplo, es el roscón de reyes, porque hay gente que le gusta el roscón de reyes con fruta escarchada y gente que dice que los que tomamos la fruta escarchada que no tenemos ninguna clase de paladar, que eso no está rico. Yo soy de fruta escarchada. Otra cosa que la gente es polémica o especial con ello es el cabello de ángel, que es una crema dulce que se hace con calabaza que, como os digo, o te apasiona o lo aborreces. Yo soy un apasionado del cabello de ángel. Y este dulce, que son las bayonesas, toda la vida ha estado ahí en la pastelería como en segundo plano, cuando es un dulce tremendamente rico. Mira que los ángeles no se saben si son chico o chita, pero sí se sabe que tienen pelo, ¿no? No como yo. Y mira, pues los cabellos de ángel. Voy a probar algo típico de Granada, los piononos de Santa Fe. Mira, mira qué pionono. Oh, 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 oh. Pintaza, madre mía. Es un bizcocho muy fino, que va enrolladito, 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 en forma de canuto, coronado por un poco de crema pastelera. Y tiene un bizcocho que está borrachito con un poco de albibar. Oh, esto está Granada. Voy a probar los croissants. Este croissantcito es de una hornada que ha salido mientras yo llegaba. Oh, 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 oh. ¡Qué pintaza! ¡Uh! Esto sí se nota cuando es casero o no, ¿eh? Esto sí. Sí, buenísimo. Voy a probar ahora algo que también es muy, muy, muy típico de las mamás y de las abuelas cuando te reciben en casa con unas buenas rosquillas fritas. Estas se llaman rosquillas de la abuela aquí en esta pastelería. Y esto es muy curioso porque por más que a todo el mundo le enseñen la receta, en cada casa al prepararlas quedan de una manera. Ocurre igual con las tortillas, por ejemplo, ¿no? Que nos ponemos tres personas con las mismas patatas, los mismos huevos, el mismo aceite, la misma sartén, todo igual. Y a cada una la tortilla nos queda con un toque diferente. Con las rosquillas pasa igual. Yo he estado, por ejemplo, haciéndolas con mi tía, las hacía con mi abuela. La masa era la misma y todo. Yo le daba la forma y la freía a mi madre y a mi abuela la suya y no quedaba ni igual. Y seguro que si tú lo has hecho, sabes de lo que te estoy hablando. Voy a probar estas, a ver qué tal. Estas están muy buenas, pero hay que mojar, ¿eh? Hay que mojar. Así ya para lo seco. Cuidado que te puedes deshidratar. Bueno, esta va por todas las abuelas del mundo, ¿eh? Un beso para todas. Las rosquillas de toda la vida, aparte de azúcar, de la grasa que le quiera echar, que hay gente que le echa aceite de oliva, hay gente que le echa aceite de girasol, hay gente que le echa manteca de cerdo. El azúcar, sí, pero lleva algo que le da un toque muy concreto a las rosquillas. El anís. Pero no el anís de bebida alcohólica. No, no. Anís, los anísillos. Le ha llegado el turno a las perrunillas. Bueno, las no. Voy a probar una. Este es un dulce típico de Extremadura. Es una pasta, pero es una pasta grande. En realidad, toda esta parte de las pastas, los ingredientes son casi los mismos. Varían muy pocas cosas, pero esos pequeños detalles hacen que sean cosas completamente distintas. Voy aquí con la superperrunilla, que grande es. Aquí arriba tiene una pequeña capa de azúcar que está como caramelizado, que la han echado encima de la masa. Y eso le da un toque más crujiente. Voy a probar ahora una pasta que tiene Nutella. En mi época se llama Manocilla. Tiene también aquí arriba frutos secos y chocolate por debajo. Esto tiene que estar bueno en la puerta. Es súper sorprendente, porque tiene muchos frutos secos por arriba. Y eso hace que esté más crujiente. Me resulta una mezcla muy curiosa. No tiene nombre. He preguntado a Nico y me ha dicho que no tiene nombre. Esto son pastas con Nutella y con frutos secos. Voy a probar ahora algún pastelito. Las típicas bandejas de pastelitos que hemos llevado siempre a esas invitaciones a cenar que te hacen los colegas, a ese cumpleaños, que en vez de una tarta preferimos pastelitos. Los pastelitos son como pequeñas obras de arte. Además, hay una variedad tremenda, tremenda, tremenda de pastelitos. Y bueno, al fin y al cabo, si estoy en una pastelería, pues hay que tomar pasteles. Es que si no, vaya una gracia. Este tiene por aquí arriba una nuez y tiene una cremita por debajo. A ver qué tal. Es de café. Qué brutal. Qué bueno. Yo no sé cómo puede estar todo esto tan rico, eh. Mira esta bolita. Ah, está durita. Es nata. Esto sí que es como las pipas. Es que si empiezas, ya no puedes parar. Los profiteroles. Voy a coger el último pastelito porque, de verdad, hay una variedad infinita, infinita de pasteles, pero infinita es infinita. O sea, cada vez que voy a una pastelería en la que no he estado anteriormente, me encuentro con una nueva variedad de pastelito. Voy a coger uno de chocolate. Mira, mira qué pinta tiene. Viene relleno como de nata y un bizcochito aquí dentro, muy tierno, se deshace. O sea, igual que las pastas son como para mojar, los pastelitos suelen ser más, tienen un mayor grado de humedad. Es decir, que no te vas a quedar seco. No hace falta tomarte tres cafés. Es todo de entrada solo. Y ya, para ir terminando, tengo algo que me he dejado para el final porque he decidido ir de menos a lo que yo creo que va a ser más. Es un dulce, vamos a llamarlo estacional o un dulce festivo, sí, uno de esos dulces que se hace solo en un pequeño periodo del año, pero que hay sitios donde las tienen todo el año y sitios en los que dicen, bueno, si algo está bueno, ¿por qué lo vamos a comer solo a Navidad? O solo en Semana Santa, sí, en Semana Santa, porque aquí en España, en Semana Santa, ¿qué dulce tomamos en todas las casas? Pues un dulce que es un fruto de la comida de aprovechamiento. Es decir, con el pan que no nos hemos comido ayer, hoy podemos hacer unas riquísimas y exquisitas torrijas. Las torrijas no son ni más ni menos que eso. Como una rebanada de pan mojada en un almíbar, que puede ser de leche con azúcar y canela, puede ser de vino o puede ser una creación tuya. Las he visto hasta mojadas con cola caos. Hay cada cual que se las monte como quiera. Pero es un pan que está, pues eso, bañado para quitarle esa dureza del pan anterior, para darle de nuevo un toque de humedad y hacer que se convierta en una masa que se deshace en tu boca. Luego simplemente lo fríes, lo espolvoreas con azúcar y listo ca listo. Eso sí, antes de freírlo, se pasa por huevo y queda algo así. Esto es una cosa, no sé, yo comiendo hay veces que me he llegado a encontrar un poco más. Lo tengo que reconocer porque a veces he comido un poco más de la cuenta y eso pagas las consecuencias, sobre todo con una muy buena siesta. Y las siestas que te echas después de tomarte unas cuantas torrijas así en plan sobredosis son épicas. Torrijas es una palabra muy divertida, eh, también os lo digo. Por ejemplo, aquí se dice mucho que cuando alguien ha tomado más alcohol de la cuenta se dice, jo, menuda torrija llevo. Seguro que vosotros tenéis también un montón de frases con la palabra torrija. Pues ya estamos ante una torrija. Es que, ¿qué os puedo decir de algo que ya de por sí me encanta? Ya os adelanto que he variado el top 3 que tenía en mente y que sabía que no era fijo. Pues ya tengo un nuevo number one para el día de hoy. Pero ahora os lo digo, me la voy a terminar. Estamos ante un postre de abuela total. No hay abuela que no prepare una superfuente de croquetas y otra de torrijas. O sea, eso pasa siempre, no me digas que no. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya degustación. Esto es un placer desde el minuto número uno hasta ahora que ha terminado el vídeo. Y además, ahora que me tengo que ir de nuevo en metro porque me he vuelto ecológico y no quiero contaminar, pues algo me llevaré para el camino porque, bueno, no voy a estar ahí en el metro aburrido. Así que, nada, que me voy. Que un auténtico placer. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito al canal, aprovecha que te lo digo en serio. De momento es gratis. Mañana, ¿quién sabrá? Y desde aquí, desde Madrid, desde los canasteros, se despide vuestro amigo César Blué con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós! Que no, que no me voy, que se me ha olvidado el top 3 de hoy. En tercera posición, los croissants. En segunda posición, las palmeritas de chocolate. El número uno, las torrijas. Y ahora sí que me marcho. Hace un buen like, suscríbete, adiós, hasta luego, arrivederci.